Bueno, y seguimos pasando la Rico aquí en Trendeando, pero llegó el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada de honor, que aparte de ser toda una reina de belleza, también está dando de qué hablar en el mundo de la actuación. Bienvenida, Seth de Trendeando. Alina, ¿cómo estás? Alina, ¿cómo estás? Oye, yo soy contentísima. Un placer de estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias. Y deje la vista de verdad. Es cierto. Yo decía, no, esa vista no puede ser de verdad, pero sí lo es y me encanta el set, me encanta la energía. Gracias, chicos, por invitarme. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Alina, eres conocida inicialmente porque pasaste por un importante concurso de belleza. ¿Cómo te fue de reina? ¿Te gustó el rol de reina? Mira, te voy a decir algo. Sí, me gustó, pero desde el punto de vista de poder socializar y compartir un poco con las comunidades, yo vengo de tres concursos de belleza internacionales que los hice en aras de poder entrar y seguir adelante con la carrera, porque es una plataforma increíble. Claro. El poder conectarse, el poder estar en un escenario por primera vez, el poder responder preguntas en ese momento difícil. En momentos difíciles. Exacto. Y entonces sí, eso me creció, pero el rol de reina un poco por el hecho de también conocer un poco la femenidad, porque uno a veces no conoce cómo maquillarse, cómo peinarse, cómo vestirse, y eso los concursos te obligan como mujer a entender de qué va y así, bueno, pues crear una identidad. Además que fuiste una reina de belleza muy emblemática, porque también recordamos que en ese concurso te hacían pruebas, tanto de actuación como de animación, en fin, una diversidad de pruebas. Y fuiste una de las reinas que más tuvo repunte en la prueba de actuación. De hecho, fue muy bien criticada en la prensa y eso fue lo que te dio ahora la apertura, lo que eres hoy en día, que es actriz, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, yo vengo con una carrera de actuación, por decirlo así, por el hecho de que me gusta, desde chiquita hacía teatro, pero no fue sino hasta que entré en esta plataforma, que fue ese último show, concurso, que me dio la posibilidad de poder mostrarle, bueno, al público, a la gente, ¿no? Y estar en el escenario, de verdad, ahí de frente a las cámaras y todo, y decir, esto es lo que me gusta, me abrió muchas puertas, me dio mucho peso, ¿no? En el medio y, bueno, pues siempre agradecida, por supuesto. Y hablando, bueno, un poco de lo que fue tu participación durante este programa, en este concurso de belleza, ¿cuál fue el reto, el mayor reto al que te encontraste o al que te topaste? Mira, el mayor reto, y fuera de eso, en otros concursos, uno comparte habitación y comparte todo lo que es el día a día con otras concursantes, pues. Con vivencia. Pero tú puedes llamar por teléfono a tus padres, tú puedes a veces alejarte un poco, ¿no? El reto de este concurso en particular es el hecho de estar 24 horas sin teléfono, sin televisión, sin radio, sin acceso a tus familias y conviviendo, si llegas hasta el final, por tres meses seguidos. Estás completamente alejado. Yo creo que la convivencia fue una de las cosas que más recuerdo, ¿no? Como reto. Y con personas que no conoces, además. Pero hay que recordar que Alina participó en un concurso de belleza que es un reality show de una famosa cadena aquí en Estados Unidos y obviamente, por supuesto, está contando todas estas experiencias. Pero ya nos contaste, ¿qué te gustó de ser reina? ¿Qué no te gustó? ¿Qué es algo que tú dices no lo repetiría porque no me gusta esto en particular? Mira, te voy a decir, yo, a mí no me gusta arreglarme el pelo. No me gusta estar frente al espejo maquillándome. Y yo creo que las cosas que no me gustó de ser reina de belleza es que siempre tienes que tener una imagen impecable. Tienes que estar impecable. Y es un poco ese el estereotipo de ser reina de belleza, pero yo creo que va más allá, por supuesto. Pero lo que no me gustó es el hecho de estar 24 o 24 con el maquillaje puesto y los tacones. Eso ya ha ido cambiando un poco a poco, ¿no? Cada vez le dan más importancia a lo que es el interior, al talento, como Alina. Pero tiene que estar impecable porque una reina no le perdona al público que esté medio despeinada o medio desmaquillada. Así es, ahí va el dedo a apuntarte. Mira, pero salió con las greñas así. Eso no sé qué, no se pintó. Bueno, pero bueno, tú sales del concurso de belleza y te inclinas más hacia la actuación. Pero antes de hablar de tu actuación, quiero hablar sobre la tendencia del día de hoy porque quiero también que participes con nosotros porque es algo muy emblemático. Les cuento que Netflix revive a una de las villanas más memorables de la televisión mexicana para promocionar la nueva temporada de Orange is the New Black. Este video se ha hecho viral en las redes sociales durante las últimas horas para mostrar a Soraya Montenegro. ¿Quién no se acuerda de este personaje? O mejor dicho, se los digo así, la maldita lisiada de María la del Barrio como una telenovela de reclutas dentro del centro carcelario de Litfile. La actriz Itati Cantoral agradeció a Netflix por invitarla a este proyecto para la televisión en streaming y lanzaron este video. No mames. ¿Qué haces en mi cama? I just set my intention for the day. ¿Qué? ¿Morir estrangulada por mí? I think that if you shared a bit more easily, maybe you wouldn't have beat that girl up, you know? ¿Tú crees que le hice daño a esa chica? Espérate a ver lo que voy a hacer contigo. Y entonces vas a saber quién soy. Te voy a arrancar la piel y me voy a hacer un abrigo con ella. Te voy a atormentar los sueños hasta que ya no puedas dormir. Te voy a hacer llorar tanto que tú me vas a pedir que te arranque los ojos para que puedas estar en paz. ¿Cuántas veces te tengo que decir que hay motel que me interesan? Bueno, ahí está esa escena que es de la próxima de Netflix, de la próxima temporada, pero de verdad que es la villana por excelencia de las telenovelas mexicanas. ¡Wow! Así es. Mira, yo estaba pensando un poco cuando vi este video que Maldita Lisiada es un clásico, por decirlo así. Y además se usa mucho como referencia a la hora de hablar del melodrama cuando estamos en las clases de actuación porque sí marcó una etapa antes y después de Maldita Lisiada. Hay que recordar que eso tiene esta telenovela que fue María del Barrio, que fue donde salió Itati Cantoral con este majestuoso personaje. Fue hace 25, casi aproximadamente, casi 20 años. Y todavía la generación que no lo vio ahora la va a poder disfrutar de ver lo que era una tradición de Itati Cantoral. Pero es que es tan fuerte este personaje que Netflix decide contratar y decide coger este personaje para Orange is the New Black, que es una de las series más vendidas de Netflix. O sea, es increíble lo que ha marcado el personaje de Itati Cantoral, además que lo hace en español. Es una serie en inglés, que es lo que hay que resaltar de ese canto público latino. Sí, yo creo que definitivamente el melodrama, como dice Alina, se ha quedado tanto en el pasado, han ido cambiando y evolucionando tanto las maneras de actuar, que por eso es que las nuevas generaciones lo utilizan como burla. A veces hasta como sátira, así es, sí, sí. ¿Qué te gustaría más a ti? ¿Qué personaje has podido interpretar? ¿Ser protagonista o antagonista? Mira, yo creo que eso va más allá, no, porque obviamente el antagónico y el protagónico, sobre todo, se ven mucho, se marcan mucho en las telenovelas por el género melodrama. Más allá, bueno, pues ser bueno o mala viene con un antecedente de por qué eres malo, qué te hizo, qué te pasó de niño, cómo creciste. Y siempre en lo bueno hay algo malo, en lo malo hay algo bueno. Yo soy muy dramática, eso sí, me encanta llorar. Pues eres cubana. A mí sí que me gusta el melodrama, lo digo. Más el cine, bueno, pues cine ese, hay que ver cómo se llora, porque llorar el cine no es lo mismo. No se puede hacer maldita lisiada. Actualmente estás participando en una serie que My Life is de telenovela, Mi Vida es una telenovela. ¿Cómo ha sido tu participación en esta serie? ¿Cuál es tu personaje? Mira, es una serie basada en la vida real de cada uno de los cast members. Es muy interesante precisamente por el tema melodrama. Se llama My Life is, porque es en inglés, pero telenovela por el hecho de cómo se está contando la historia. Dramática. Dramática, bueno, pues se vive a la décima potencia, ¿no? En la vida real uno toma las cosas más tranquilos. En este My Life is de telenovela es toda una explosión. Si amas, amas, y lloras, lloras, y ríes, ríes. Y es muy interesante, ¿no? Porque se trata de todos los actores que están vinculados de alguna manera con el medio. Y bueno, la interacción entre ellos. Oye, que además está de moda. Sabemos que también hay una serie de televisión que acaba de terminar con ya, Carlos Canela y Valogoria. Que también está de moda porque realmente las telenovelas están volviendo un poco y están dando de qué hablar en el mercado. El mercado anglo porque explora mucho los matices de la actuación latinoamericana, de las historias y de las pasiones tan fuertes que se ve en una telenovela. Así es. No, a mí me pasa que a veces, no sé, mi mamá, mi familia, mi familia, pero no seas tan dramática. Y yo, pero si yo soy así, yo creo que también los latinos tenemos eso de no explotar en el momento. Así lo primero, yo creo que los latinoamericanos somos más histriónicos que a lo mejor que el público anglo o que los artistas anglos o europeos. Que somos más pasionales. ¿Qué crees tú que es el valor agregado que tú le das a tu actuación? Porque recordemos que cada actor hace de su papel suyo. Exacto. Mira, yo, a mí me gusta mucho meterme en la piel del personaje y estudiar su psicología, de la manera en la que, de dónde viene, hacia dónde va, todas esas cosas, pero más allá del por qué está sintiendo eso. A mí me gusta la actuación por el hecho de desdoblarme y poder vivir experiencias diferentes. Hace poco acabo de terminar de filmar un cortometraje con la maestra Adriana Barraza. Imagínate ese privilegio. Y actualmente es una experiencia increíble, es una familia disfuncional, donde cada uno vive experiencias y sentires, ¿no?, diferentes después que se destapa un secreto que va a marcar la vida de todos y para siempre. Y eso para mí es un reto, ¿no?, el poder entender a veces cosas que se dicen tan simples. El hecho de un poco entrar y saber cómo a cada uno de los personajes se le manifiesta diferente. Es el mundo de la actuación que para mí es magia. ¿Y cómo se llama el cortometraje? ¿Cuándo lo vamos a poder ver? Bueno, próximamente ya está en postproducción, así que ojalá que lo podamos compartir pronto. La idea siempre es entrarlo en festivales y, bueno, con la gran dirección de la maestra Adriana Barraza, ¿qué puedo decir, no? Y vale la pena ahora que lo estás mencionando. Adriana Barraza es una de las únicas actrices latinoamericanas que han sido nominadas a un Oscar. ¡Ah, mira! Entonces, realmente es un privilegio para poder estar participando con ella. Cuéntanos un poquito de tu personaje. Mira, mi personaje se llama Lena y es una chica extrovertida que dice las cosas tal como son. Se abre, ¿no?, de cuerpo y alma para hablar sin pelos en la lengua y decirle las cosas a su familia. Pero además es muy hiriente cuando habla, que es diferente a mí. Y un poco de su manera de decir es lo que detona el gran secreto que se destapa, pero no puedo contar más nada porque ojalá que tengan la oportunidad todos de verlos. Y, bueno, nada, gracias por la oportunidad de poder hablarlo aquí también. A ti por estar aquí con nosotros, que sigan los éxitos, Aline, que ese crossover que quieres hacer al mercado norteamericano se siga dando porque hay muchas latinas que ya han ido abriendo las puertas y con actuaciones notables que lo vas a lograr. Muchas gracias por estar con nosotros en Trendeando. Oye, gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos a la despedida, pero con esta gran actriz aquí nos va a enseñar a hacer una telenovela aquí en Trendeando. Tenemos a Alcalá, tenemos a la mala. ¿Quién es la maldita lisiada? La maldita lisiada. Cristian. ¿Por qué? De todo el...